¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. ¡Hoy! ¡30 de mayo y es viernes! ¡Es viernes! ¡Se acaba la semana! ¡Se acaba el mes! Porque el lunes que nos vuelvan a ver las jetas, ya va a ser junio. Y ya estaremos de lleno en el mundial, por un lado. Y la discusión de las leyes secundarias, de las reformas energéticas y de comunicaciones, por otro lado. Así vamos a estar. Échenle un ojo a las dos cosas, chamacos. Porque después no se vale decir, es que me distraje. Porque con esa frase muchos amigos míos han acabado casados. Es que me distraje, sí, pues abusado. Ya les dije, si no hacen caso, después no anden chillando. Por ahí les dejo mi galería mañanera. ¡Órale! ¡No puedes cambiar porque ella le gusta la gasolina! Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Aquí está nuestra obra de arte que se titula... ¿Se lo llenó? No se tiene la gasolina, se hace a la gasolina. Para la gente de radio me brillaron los ojitos. Ante los cuestionamientos del PRD en contra del secretario de Energía de Pedro Joaquín Colcuel por un conflicto de intereses, un supuesto conflicto de intereses en la discusión de la reforma energética, el secretario de Energía de Henry Monster Peña Nieto pidió a la Secretaría de la Función Pública que dé a conocer sus declaraciones patrimoniales. Que abran los folders. De 2013 y de 2014. Que se vea absolutamente para dejar constancia que su actuación al frente de la dependencia ha sido más que transparente prístina. Pedro Joaquín dice que sus negocios familiares que tiene que ver con la distribución en Quintana Roo no se ha visto, pero ni así, beneficiado por la reforma. Y que las acusaciones de conflicto de intereses son golpes mediáticos, señor, en la guerra por el debate de las leyes secundarias. Desde el PRD insisten en que sí hay elementos para denunciar a Pedro Joaquín. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ya veremos el desmoche. ¡Órale! ¡Jálele, pelado! ¿Cómo jálele? ¡Jálele, pelado! ¡Qué no le jalo! ¿Cómo que no le jalo? ¡Jálele a usted! ¿Usted qué le importa? ¿Usted le jala? ¿A poco usted es muy picudo? ¡Ándele, malvote! ¿Qué se siente muy bombo atómico? ¡Jálelele, no voy! ¡Preso me llevan, mi querida! Va llorando, me llevan preso ¡Bendita Rola! Aquí está la siguiente obra que se titula En la cama y en la cárcel se conoce a los amigos Y a las amigas ¿Se acordó? ¡Pero las tuvo! O sea, lo milagroso es que se acordó Asoció, esto es lo que a mí me maravilla Asoció una cama con una mujer Seguramente una enfermera, eso es cierto también En el caso de Oceanografía Ya es que caminan las cosas La PGR ejecutó una orden de aprehensión Y puso a disposición de un juez A Amado Yañez Como presunto responsable de un fraude En contra de Banamex Aunque está retenido en un hospital Por una operación a la que fue sometido Hace unos días Además de Yañez La PGR reveló Que ya hay solicitudes de órdenes de aprehensión En contra de varios de sus socios Hay quien dice Que la situación de Yañez En términos judiciales Aunque está delicada la cosa Se podría aligerar Porque él fue quien se presentó Ante la autoridad para entregarse Y aseguran que ese Muy bonito gesto Va a contar a la hora de juzgarlo Ya veremos ¡Oraré! ¡Ora sí! Esto ya es mítica Vuelta a la derecha ¡Ya! ¡Ya! ¡Exacto! Son las autodefensas del estudio ¿Dónde estás, Guireles? ¿Y en debate y tal? ¿Qué? ¿Qué? No pensé que le hablaba a nadie No ¿Pero qué? ¿Qué estás? ¿Falta algo? No, no ¿Quieres componer algo? Oye, es que el jefe de piso Me está bulleando ¿Me está bulleando? Al teléfono de la CEP ¿Al teléfono de la CEP? ¿Tú sabes el teléfono de la CEP? No No, pero si le hablo a Chavife También me va a bullear ¿Eh? ¿Esto va a cabulear? Sí Aquí me bulea Y el otro me cabulea Y en Debatitlán Los caballeros de la mesa polaca Rafael Cardona Enrique Jackson Ignacio Marván Y Juan José Rodríguez Prats Hablarán Puede ser de la reunión De las autodefensas En el DF Puede ser De la estrategia Del gobierno federal En Tamaulipas Este... Que va a tomar todo el sistema de procuración de justicia Del debate este que hay entre el fútbol La reforma indisiática Además de los temas de la agenda nacional Que son relevantes Y que ellos estarán haciendo su cabildeo Y harán su lobbying Para saber de qué nos van a hablar dentro de unos minutos ¡Órale! En este momento, chamaco Seis de la mañana Con treinta y siete En la Ciudad de México Ocho treinta y siete En Brasil Estamos en Foro TV Estamos en W Radio El mañanero está al aire Y por hoy Nadie lo puede remediar ¡Órale!